Música Bien, la suspensión de la docencia como ya es de público conocimiento se debe a la suspensión de tres docentes aquí en el distrito 0705 las tres maestras fueron suspendidas de manera injusta ya que el ministerio se ha dado a la mala tarea de antes de investigar primero suspender por eso es que el comité ejecutivo municipal de la ADP de esta seccional de San Francisco de Macorí tomó la decisión de suspender la docencia a partir de hoy hasta que a estas tres maestras se les resuelva la situación de suspensión de educación es lamentable ya que son madres que tienen compromisos mensuales pagar casa, luz, cable, comida entonces el ministerio de educación corta por lo más delgado con estas tres maestras sin antes investigar por qué debieron de suspenderla luego la información que fue por duplicidad de nómina pero el hecho de que tú tengas duplicidad de nómina no puede llevar a un ministro a suspender una maestra porque lo que debían de investigar era en qué horario trabajan esas maestras qué horario diferente porque si son maestras de jornada escolar extendida y tienen otra nómina en el estado adicional a partir de las cuatro de la tarde no pueden suspenderla porque no choque el horario ahora bien, si hay un choque en los horarios ya eso es otra cosa pero primero debieron de investigar antes de ejecutar la suspensión de esas tres docentes si han estado llevando una se comunicaron con el comité ejecutivo municipal de la ADP llevaron comunicaciones y hemos sabido que en el día de hoy están para Santo Domingo tratando de resolver la situación que le aqueja de su suspensión esperemos en Dios que esto sea resuelto para que las clases puedan retornar aquí en San Francisco de Macorís que esto sea resuelto en el día de hoy y Gracias por ver el video.